Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Cane Bueno pues, en esta ocasión como estará viendo pues estamos en nuevo el día de Skywars De la serie de mods, acabo de grabar Skywars por cierto, por eso dije Skywars Típico Skywars Y pues vamos a seguir con la serie donde nos quedamos Que por cierto no tenemos casi nada, no sé por qué hay una línea roja Ah, es el waypoint, no Es el waypoint Oh, no, no, no Bueno, esperen una pequeña pausa porque yo grabo con F9 y cuando le apriete F9 salen unas cosas raras Que son como para guiar los chunks o algo así Y luego salen una pausa Ah, ya vuelvo Bueno ya regresé, ya las quité esas líneas, solo paré de grabar Y de nuevo pulse el F9 porque pulse dos veces y se fueron las líneas Porque también se dan unas líneas verdes si la aprietas de nuevo F9 y si la aprietas otra vez desaparecen Y no me entendieron nada yo creo pero vamos a seguir con la serie ya normalmente Aquí hay una tumba Eh, ¿qué es? A ver, la voy a quitar solo para que no esté... Ah, mirar a la cabeza de un aldeano A ver Ya no puedo hacer nada con el pobre aldeano Típico Eh, yo creo que vamos a explorar Ya que no tenemos casi nada Y una cosa que quiero hacer Oh por Dios Lol ¿Alguien más se dio cuenta que desapareció nuestra... ¿Alguien más se dio cuenta que desaparecieron nuestras galletas? Sí, porque intenté entrar a Micra O sea, todas las cosas que teníamos desaparecieron Porque intenté entrar a Micra Me voy a poner un pack de recursos del Faithful Que es el que viene por defecto con el pack Eh, desaparecieron nuestras cosas Porque intenté entrar a Micra Sin el Forge activo y pues Se cagó el trade, ¿no? Como yo digo Y ya, pues Desaparecieron nuestras cosas Lamentablemente Voy a... Bueno, así Está bien, así ya Comienza una nueva era Pero con comida ya de la mía, ¿no? Porque sí, como que sí tenía demasiada comida ahí Eh... Ah, pero voy a ir Bueno, miren, miren, miren lo que voy a hacer Como está la casa de... Miren, aquí está nuestra casita Miren, aquí hay patatas Voy a quemar las patatas, eso sí Eh... Ahora no ha habido mucha acción de los mods Bueno, en la noche En el otro episodio sí hubo más Pero ahora no tanto Pero yo creo que en este episodio Voy a tratar de encontrar En cada episodio Inspeccionar un nuevo mod, ¿no? Que me vaya encontrando por ahí Voy a ir a las dungeons y todo eso También a ver si hay un mod de... De algo relacionado con las dungeons Las cuevas y todo eso Eh... Otra cosa que necesito hacer Es una espadita Porque ya no tengo Y me voy a hacer palitos así Voy a hacer... Una espada Está todo silencioso aquí en mi casa Porque no hay nadie Típico Estoy grabando aquí Solitario Y casi siempre cuando grabo Estoy en la sala Y toda... Toda mi familia me escucha Y... Y ya se acostumbraron Y yo también me acostumbré Yo creo Eso creo Y... Sí, ya se me hizo normal Ah, un hacha Y... Ok Y... Pero a veces sí es un poco incómodo, ¿no? No sé si me entiendan Pues... Si alguien más graba Y esas cosas Yo creo que me tienen que entender Los que graban en la sala Que a veces sí suele ser un poco incómodo Que toda tu familia te escuche Y eso Pero bueno Después te acostumbras Como yo Pero también es una de las cosas Que a veces no grabo Por eso mismo A veces es incómodo Y... Pues no siempre Voy a estar de buen humor Y esas cosas Y pues es normal, ¿no? Yo pienso Yo pienso A ver... Un waypoint ¿Cómo se acaba el mínimo? Ah, mira Aquí así se pone zoom Mmm... Bueno, no recuerdo Cómo se ponía el mínimo El raise Estoy apretando De todas las teclas estas Fico A ver si Alguna es la Elegida Ah, mira Es esa X Oh, pues Está bien, ¿no? Todo pixeleado Pero está bien A ver Vamos a quitar esta tumba No, mejor no Mejor lo que voy a hacer Va a ser Miren Aquí está lo Lo de la El mod Este que no sé ¿Para qué sirven? Las cuerdas Unas cuerdas Nadie me dijo Que para qué sirven Estas cuerdas Pero bueno Yo creo que Usamos Que no conocen mucho Eh... Lucky Blocks Lucky Blocks Mod Está creo que En este pack De mods ¿Saben qué? Mejor no voy a No voy a ir Iba a ir a la casa De las brujas A... A por comida De los chocolates Pero yo creo que No necesitamos Hacernos Que nos dé diabetes En esta serie Mejor vamos a comer pan Para no hacernos diabéticos Luego Hay todos diabéticos En la serie Típico Y vamos a A comer de aquí ¿No? De... Pues ya encontramos Una aldea Pues hay que aprovecharla Y se está haciendo De noche de nuevo No me jodas Mi perro ahí Lo siento por el screamer Pero es mi perro Que... Está muy loco A lo callo A lo callo Típico A ver Típico Ya me traumé Con el típico Ya me traumé Porque casi todos Los youtubers Que... Y streamers Que veo Dicen eso Y es normal ¿No? Que te traumes Yo me traumo Y yo creo que Muchos de aquí Están traumados Con algo Ah mira Tiene el mod Este que Cuando rompes Las plantas Te dropea Comida Como tomates Y eso Yo Una vez hice un survival Eh... Así Pero a lo... A lo yolo ¿No? Yo solito A mi perro Yo solito Hice un survival Eh... Y tenía este mod De que te dan comida Nomás por quitar ¿Esto qué es? Por quitar Por quitar la tierra Te dan comida ¿Aluminio? Oh my gosh Bueno voy a ver Si puedo Hacer esto Con el horno O si se necesita Otra cosa No lo sé Oh pues ya sé Que hacer Creo que el net Te permite ver ¿No? Si no me equivoco A ver Pero necesito Encontrar la A ver Con R ¿No? R Organiza las cosas Bien Ya sé Ya sé Algo más A ver A ver ¿No? J H TR Menos Ok Bueno No estoy seguro Con cuál era Aluminio Que Es el 514 Ok Aluminio Déjalo Busco aquí Aluminio Ah mira Ahí estaba Aluminio Este Ey Ya Por favor Ah ya Mira Si se quema En el horno Y te da Un lingüante De aluminio Y con eso Se hace A ver Si soy Si soy Noob Con estos Con esto De los mods Miren zombie Maldito sea Van a ser ya los mods Van a ser ya los mods Los mods Perdón Y yo Yo creo que A ver Como soy un poco Noob Aún Eh Voy a Tengo que ver algo A ver Madre Escaleto No 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 me vas a matar Ya morí Demasiadas veces Con la bruja Con la bruja De Que cuidaba La casa De los dulces Es que era la bruja Que cuidaba La casa De los dulces Y por eso Me mataba Porque no quería Que le robara Su casa Pero se la robé Pobrecita bruja Soy muy mala Persona A ver Vamos a entrar Rápido Y tenemos que ver Espero que ya no pase Eso de que se aborren Mis cosas Pero eso Ya sé por qué pasó Fue por lo de Que entré al mundo Sin el Sin el Forge Entré con el Optifine Y por Es un error Todos cometen Y como es mi Primera Primera vez Casi Pues es normal A ver Con cual era Con cual lo hice Ah con U Ok con U Esto Se hace aluminio Y con el aluminio Se hace bloque de aluminio Oh mira Se puede hacer un Traveller B Traveller Bot Oh mira Se necesita cuero O lana Y un lingote de aluminio Para esto Para esto también No sé cuánto te cubra Enti canister Y aluminio Nougat Y que se hace con el Nougat Se hace Un Ningote de aluminio Ya Bueno pues A ver Ya se coció La papa Bien Se acabó la madera What the fuck Vamos a hacer Vamos a hacer el aluminio De una vez Vamos a poner esto aquí Y esto Creo que se come Yo supongo O creo que Si tiene el mod De los sandwich Y eso Que puede hacer sandwich Quizá puede servir para eso Oh my god Eso si No Guerrilleros Guerrilleros Del carajo Lol No Un Santa Claus Zombie Lol Hasta se ve ahí Como música Ay no 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 Estoy solito Y me da miedo Aunque sonada Holy shit Eh No sé ustedes Pero a mi ya me dio miedo Y luego estoy solito Aquí en mi casa Cállate por favor Que me asustas Ok Ahora si ya Ok Ya no Ya no Ya no aguanto Ya no aguanto De veras Mira el zombie Se mete Capden Con el zombie Hijo de su madre A ver Me voy a quitar Los audífonos No sé Porque Ya me los quité Ya me los quité A medias Me los quité Pero Espero que se siga Escuchando Pero esos malditos zombies Ya perdí Maldito medio Piseo Pero Me estoy asustando Con esas Mamadillas Ya sé Ya sé que No tiene lógica Pero yo soy así Maldita sea Cállate Cállate Por favor A ver Aquí Te vas a callar Va a llegar A un punto Que ya no me va a asustar Y más bien Me voy a enfadar Es que Maldito mod Malditos mods Los maldigo Yo creo que voy a salir Con la espada Nada más Ah mira Puedo dormir Ay Hijo de la madre No puedo Porque Hay monstruos cerca Carajo Shingao Shingao Voy a tener que subir A la azotea Para que Para que disfrute El Fantasma Este Quebroneso Me va a dar Fantasma Quítate su Sonó mal Pero No Hijo de su madre Ah Shingao No me Shingao A la bestia Hijo Ay Malditos Screamers Me cago en su Es que Vean What the fuck Con este mod En serio Que Que Dime que ya Dime Dime que ya Dime que ya Se va a callar Por favor Dime que ya Se cayó Ay Ay Por dios Maldito Mod Lo maldigo Por toda Su eternidad Como dicen Maldito Mod Eh Yo creo que Es Maldito Mod Más Extraño Del mundo Y Como puede Escalar Ese Gilipollas Muere Gilipollas Muere Genial A ver Voy a dormir Aquí Porque No puedo Abajo Mira Esta es la Cabeza De super Rekam Espero que No me llegue Otro Fantasma Y DMD A ver Voy a quitar Esto Se pasó De lanza Ahora Ahora si Que Se dejaron Venir Los Fantasmas Ahora La música De Michael Dime que Si Lo La noche De los Fantasmas Así se va Llamar Este episodio Yo siempre Pienso Los nombres Muy rápido Así soy Yo Soy muy Easy Especial Con Z A ver Nah Nah Yo creo que Voy a dejar De cantar Porque luego Dejo Sordos Mira Oh Shit Aquí están Las tumbas De los Aldeanos Bueno Realmente No es que Haya Hecho Mucho En estos Episodios Sinceramente Pero bueno Yo soy Yo soy Nuevecito Acá En los Mods Espero que No llegue Otro Fantasma De día Ahora si Flipo En colores Oh my god A ver Esta escalera La voy a echar Para que se queme Ok Entonces No La cama Me la voy a llevar Cierto Y tengo que Con los Con los 6 minutos Que quedan De episodio Necesito ir Por lana Porque yo creo Que primero Es lo básico ¿No? El survival Básico En la serie De mods Yo creo Que primero Es lo básico Oh Este mod Ya Este mod Es difícil De interpretar Necesitas Muchas cosas Muchas cosas Pero Yo creo Que esta mod Va a ser La voy a hacer También a veces Algunas veces En directo Y así Para que ustedes Me ayuden Porque como yo Soy un poco No Lo digo de nuevo Pues eso ¿No? Yo creo que a veces La voy a hacer en directo Para que me ayuden Y voy a resubirlos Les voy a dejar Que se resuban Solos Porque hace su trabajo YouTube también Eh Si Les voy a dejar Que se resuba Para Este Pues para que También lo vean ¿No? Ya Pueda hacer directos De una hora De la serie De mods Y así Para que ustedes Me ayuden Y pues para que Quede bien ¿No? Yo me divertiría Mucho Y la verdad Si tengo ganas Oh Carajo Eso se dio Muy gay Ese grito Dice Mira una oveja menos Que no tengo nada Contra los gays Eh No 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 hay nada Pero Pero pues si Se dio muy Muy gay Ese grito Tipo Muere Gilipollas Muere Lo siento Ovejitas Pero las tengo que matar Por Para vivir Yo Mira Hay un lucky block Eso es lo que Por lo que grite Y hay un montón De abejas también Lucky block En serio De todas las cosas Que podía haber Un montón De zombies Un zombie Gigante Muchísimas espadas Me tuviste que dar Un pescado Venenoso Que dice Oh En serio En serio Por favor A ver Muere Oveja Lag Lag dentro De mi mundo Yo solito Eso es Imposible Bueno no Si es posible A ver Necesito mucha lana Porque Para la armadura Esa que Y también nos va a dar Carne Así que GG Para la armadura Que yo vi Pedía mucha lana Mira aquí hay carbón Pedía un buen De lana A ver Ok Perfecto Ah mira Ahí hay un Ore Desconocido No me digas que es aluminio O si Aluminio Aluminio Ore Ah es aluminio Pero estaba debajo El otro era Con la pala Yo lo quité con la pala Porque era de tierra No sé por qué Yo creo que es lo mismo Solo que Algunos están en tierra Y algunos en En océano O en minas Así que Estoy aprendiendo más cosas Recans Aprendiendo cosas Episodio Dos A ver Que hay aquí Recans Aprendiendo cosas Sobre Survival De mods Oh mira Un caballo Oh un caballo Ah pero no tenemos montura Eso era una otra serie A ver Aquí hay un mod ¿Esto es bueno? No creo Que sea bueno La verdad Con esos bits Ah gatitos Mira Yo tengo muchos gatitos En mi casa Así que voy a Quiero un gatito Hombre Ese gatito no El otro Espero que los Osos No te ataquen Por favor ¿Esto se puede quitar? Dime que sí Dime que sí Dime que sí me lo va a dar Ah ¿Por qué? ¿Cómo se agarra eso? ¿Con toque de seda o qué? Si alguien sabe Cómo se agarra Pues Díganme ¿Con toque de seda? No sé A ver ¿Más aluminio? Está bien Así no Hacemos una armadura De aluminio Bueno De aluminio No Era de otra cosa Pero Bueno Las ovejas Aquí están Perfecto Más ovejas Yo creo que Con esta lana Tenemos Y ese me va a acabar La espada Así que ¡Lol! ¡Miras! El oso mató Una oveja ¿Ahora sí sea oso? No No quiero matar fauna A menos que sean Ovejas O vacas O cerdos Pero de la otra fauna Ahorita no voy a matar Porque no sé Cuánto Eligoso Puede ser Con mis dialectos A ver Mira ¿Este es otro ore? Mírate perro Copper A ver ¿Qué es esto? ¡Oh! Mira Patos Patos Literal Literalmente Son patos Los otros no Me enamoré De una granjera Ok A ver ¿Qué dice? Saludo a mano Buen día Extranjero Está muy chaparra ¿No? A ver Foto con la chaparra Para la serie de mods Foto con la chaparra A ver Voltea para allá Chaparra No voltees Ah ok Así Ok Foto con la chaparra Para A miniatura A ver A ver Que pase Le digo Besar Tan siquiera Te conozco No No me conoces Tienes que besar Ah ok No ¿Qué dice esta? Corazones 3 Alcorcel ¿Qué caballo ¿Qué caballo quieres que monte? Tráelo No Ni yo tengo caballo Así que te jodes No a menos que me contrates Necesito oro para contratar Mira pues ya encontré aquí Yo creo que lo voy a marcar Aldea De Gente XD Ya Aldea de gente XD Pues de que más ¿No? A ver Ni modo que de Entes Pues aquí hay un ente Ah ya sé que hacer Le golpeó con Con el hacha Lol es cierto Es cierto Es cierto Con el hacha Ya veintiún minutos Pero no importa Ente Moriste Y me dio 6 retoños de abedura Aguas Con los retoños de abedul Oh mira aquí tengo lobos Pero no tengo huesos Bueno Bueno voy a volver aquí En el siguiente episodio En el siguiente episodio Voy a regresar aquí Mira aquí también hay una de estas cosas Eh A casarme con alguien Bueno no tan rápido ¿No? Hola Tú eres super recalas ¿No? Hola Tú eres super recalas Muy buen día Super recalas Aquí todos me aman Típico Voy a regresar a mi casa Y voy a despedir el episodio Eh voy a regresar aquí Al siguiente episodio Por cierto ¿Qué hay aquí adebajo? Oh mira aquí Un obor Así que lo voy a quitar rápido ¿Qué es? Hay un mod Donde te dan experiencia Unos obores que hay Te dan experiencia Y ese No sé No sé cuál es su nombre Pero Lo tenía el Willyrex En Karmaland Típico Willyrex Lo tenían en Karmaland Mejor dicho A ver Así que voy a regresar ya Ahora mismito Ok Subo Mira un león No No me gruñas León Que yo sé controlar Leones Así que cuidadito Conmigo Con super recalas Mi micrófono Está bien Kawaii Siempre que veo el micrófono Me da gracia No sé por qué Es la skin que he tenido Todo este año En Youtube Bueno Casi todo Porque Los primeros dos meses Creo O primer mes Donde mis videos Eran muy malos Por cierto Tenía otra skin Que agarre Pues de cualquier skin ¿No? Que te encuentres ahí Eh Sí Esa era la historia De mi vieja skin Que si no la conocen Pueden ver mis videos Como mi primer video No Bueno mi primer video No porque ahí No tenía skin Era una serie de Subibar Que salió super fake Y tenía la skin de Steve En mis demás episodios Donde salgo en Olimpo Que así tengo skin Así que yo lo Y ya tenía el premium ¿Eh? Cuando hice ese video Mira Ahí está la idea de gente Bueno pues nada Espero que les haya gustado Este episodio Un poco hardcore Con los fantasmas Con la Chaparrita esa Y con Pues todo lo que pasó ¿No? Con lo que se me borraron Los ítems Cosas random Con el ente este Que matamos a A A chazos Así Y pues nada Espero que les haya gustado Después voy a ver Cómo Hacerlo del aluminio Esto Quien sabe El siguiente episodio Lo haga en directo Pero no creo Yo creo que Yo creo que es como Hasta el quinto episodio Ya cuando esté Más reformado Todo Voy a hacer Ya en directo Así que nada También mi Twitch En la descripción Twitter Facebook Y todo lo demás Ask Si llegaste hasta aquí Puedes comentar Algo suculento Como El comentario de hoy Voy a hacer En cada video Al final Un comentario El comentario de hoy Va a ser Viva Latinoamérica Ese va a ser El comentario No Mejor no Mejor Maderation Congratulation Ese va a ser El comentario Pongan Maderation Congratulation Es el comentario De hoy Si llegaron Hasta esta partida Nos vemos Hasta otro episodio Y hasta la próxima Que ya se alarga mucho Adiós Chao Maderation Congratulation Hashtag 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 Hashtag